Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las dumbalgias. Bueno, todos vamos a experimentar tristemente, en algún momento de nuestra vida, rumbalgia. Sí, de pronto vamos a conocer acerca de ella, si es que no ya conocemos ese tipo de dolor tan severo, tan postrante en la cintura, rumbalgia. Entonces, pues vamos a platicar acerca de él para ver la razón de las causas, el por qué aparece. Y desde luego, pues utilizar nuestros recursos herbolarios para resolver. Este dolor puede variar bastante, ¿no? Puede ser leve o bien puede ser bastante severo. Puede ser de corta duración. Unos cuantos días, unas semanas, pero igual. Puede ser de larga duración, o sea, puede durar años. Mucha gente lo está padeciendo. Como quiera que ocurra, la lumbalgia, pues, dificulta muchas actividades diarias. Hay que entender la columna vertebral, cómo funciona. Eso nos ayuda a elaborar nuestra estrategia. Y claro, comprender el por qué se sufre de lumbalgia. Bueno, hay que analizarlo a detalle. De ahí vamos a sacar los elementos necesarios para conformar bien una buena estrategia. Sobre todo que nos funcione, que sea certera. Que sea con las plantas adecuadas. Entonces tenemos que hablar de la columna vertebral. Definitivamente hay que entender, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, nuestra columna está formada por huesos pequeños que llamamos vértebras. Están ubicados, estos pequeños huesos, uno encima del otro. Los músculos, los ligamentos, los nervios y los discos intervertebrales son partes adicionales de la columna vertebral. Hablemos de las vértebras. Esos pequeños huesos que están uno sobre el otro, ¿no? Bueno, estos huesos se conectan para crear un conducto que va a proteger la médula espinal. ¿Sí? La protegen debidamente. La columna vertebral, entonces, para comprenderla vamos a captar, ¿no? Que tiene tres secciones y esas tres secciones van a crear tres curvas naturales en nuestra espalda. Las curvas de la nuca que llamamos cervicales, ¿no? A esas vértebras las llamamos cervicales. Más abajo, a la altura del pecho, pues, torácica, ¿no? Es el área, la sección torácica. Y viene, ahora sí, la cintura. Porque de ahí vamos a partir, ¿no? ¿Dónde está primero ubicado el dolor cuando se presente? En la cintura. En la sección lumbar. Así se le llama, lumbar. Claro, nosotros decimos, me duele la cintura. Y bueno, y me recorre el dolor a otras partes del cuerpo. Bueno, también tenemos que ir al origen, ¿no? ¿De dónde parte para que ahí atendamos primero? Hay una sección más. Más bajo de la columna. El sacro y el coxis. Bueno, esas son vértebras que están fusionadas. Cinco vértebras lumbares. Conectan la parte superior de la columna con la pelvis. Así. Vamos a abocarnos a estas cinco. Claro, hay médula espinal. Hay nervios, ¿no? Estamos platicando. Son como cables eléctricos. Viajan a través del conducto vertebral. Llevan mensajes, ¿no? Es su función entre el cerebro y los músculos. Los nervios se extienden de la médula espinal a través de aberturas en las vértebras. Ahí tienen su ubicación. Ahora veamos los músculos y ligamentos. Bueno, suministran apoyo, suministran estabilidad a nuestra columna y la parte superior del cuerpo para que mantengamos la verticalidad. Cuando estamos de pie, cuando caminamos, corremos y demás. Estos ligamentos fuertes conectan las vértebras. Entonces ayudan a mantener la columna vertebral en posición. Bueno, tienen que platicar acerca de los discos intervertebrales. Se sitúan entre las vértebras. Si uno camina o corre, estos discos absorben el impacto. Para eso son. Previenen que las vértebras lo estén chocando una contra otra porque se dañan. Los discos trabajan junto con las articulaciones facetarias. Eso ayuda a que la columna pues nos permita movernos, inclinarnos, incluso torcernos. Si hay que platicar más de los discos intervertebrales. Son planos, son redondos, como de media pulgada de grosor. Están compuestos de dos componentes, anillo fibroso. Este es el anillo exterior resistente y flexible del disco. Ayuda a conectar las vértebras. Y luego tiene el núcleo pulposo. Este es el centro suave y gelatinoso del anillo fibroso. Esto ya otorga al disco sus habilidades para absorber los impactos. Como un colchón, ¿no? Algo que está ahí apoyando bastante para que no haya golpeteo entre las vértebras. Cuando corremos, brincamos, hacemos algo. Ahora, lumbalgia, dolor, pues, en la cintura. Pero ya vimos que en esta sección de la columna vertebral, la cintura, pues va a diferir de una persona a otra. El dolor puede ser progresivo, puede aparecer repentinamente, puede ser intermitente o constante. Bueno, en la mayoría de los casos, cuando es algo simple, sencillo, pues desaparece pronto, ¿no? El problema es que a veces no desaparece por años. Tenemos que resolverlo, ¿no? Porque es muy postrante, se limita a nuestras actividades diarias y además pues el dolor nos desgasta, nos acaba. Puede ser un dolor que dura mucho. Hay que ver las causas, porque aparece la lumbargia. Algunas veces ocurre después de un movimiento específico, ¿no? Como levantar algo pesado o al inclinarse a la descuidada, como decimos. Ahora también el paso del tiempo le da sin estar apoyando bien con una dieta adecuada y ejercicio moderado, pues también afectan el paso del tiempo sin la buena alimentación, nutrición, suplementos que necesitamos, pues sí se va acabando pues todo, ¿no? Entonces aquí incluimos a la columna vertebral, sufre desgaste, degeneración, o sea que la columna envejece con nosotros, pues hay que cuidarla bastante, ¿no? Hay cambios degenerativos, pero ¿saben qué? Me imagino que hoy están pensando que cuando hablamos de envejecer la columna, pues están pensando que ya la persona puede tener 60, 70, 80 años. No, fíjense que no. Los cambios pueden comenzar a los 30 años o antes. Sí, ¿verdad? Cuando vamos a envejecer no estamos diciendo de una persona anciana, una persona de la tercera edad, ¿no? Para nada. O sea que la columna puede comenzar a envejecer antes de los 30, en promedio vamos a decir 30 años, ¿no? Entonces todo esto ya nos hace propensos o candidatos a padecer lumbalgia en esta región, ¿verdad? En la parte de la cintura. Hay dolor. Especialmente cuando nos accedemos en lo que hacemos, en nuestras actividades, ¿no? Pero bueno, si nos cuidamos, no, nuestras vidas van a ser muy productivas, sin dolor, eso es lo principal, ¿no? Porque no tiene caso vivir muchos años, pero con dolor, pues no, no vale la pena estar así, con molestia, con dolor, con incapacidad, con postración, no, para nada, ¿no? Bueno, hemos visto a gente maratonista, ¿no? De 70 años, claro, tiene cambios degenerativos en su espalda, pero son, digamos, mínimos, ¿no? Son menores, y sin embargo, son muy productivos, ¿no? Pero bueno, decimos, un deportista siempre tiene cuidado de cómo se alimenta, cómo repone sus energías, su desgaste, o sea, va de la mano con la alimentación, lo que son deportistas responsables, ¿no? De su salud, porque de lo contrario, igual, practicar un deporte sin alimentación adecuada, correcta, excediéndose mucho, aparte, pues nos puede provocar también lombalgia, o sea, dolor, no tiene caso, ¿no? Si hay que tener cuidado, esa es la observación, ¿no? De que, si vamos a estar practicando algún deporte, con un buen entrenador, o con buena información, para no excedernos, y de luego ir reponiendo lo que se va desgastando por excesos, ¿no? O sea, ser prudente, lo que muchas personas hoy, claro, acusan que es por el exceso de ejercicio, pero yo diría, un ejercicio que no fue bien supervisado, planeado, ¿no? Con la alimentación correcta, o la alimentación correcta, no piensen que es muy cara, ¿no? Definitivamente tiene que ser una elección natural, o sea, que no sea industrializada la alimentación, frutas, verduras, alimentación correcta y adecuada, pues es esa, definitivamente. Claro, muchas personas piensan que esto es muy costoso, ¿no? pero porque pues se dejan llevar por algunos mensajes publicitarios que les sugieren alimentos muy caros, pero no, igual hay frutas caras, hay frutas que, igual de buenas o más, que no tienen que alcanzar altos precios, pero bueno, aquí, mensajes, desde luego que usted se cuide cuando hace ejercicio, cuidando también que su alimentación sea proporcional al ejercicio que está desarrollando en cuanto a nutrientes, no es difícil. Bueno, entonces puede haber lesiones en el disco, también, ¿no? Ya hablamos que es el disco, ¿no? Algunas veces con la edad pueden ocurrir pequeños desgarros en la parte exterior del disco, lo que se llama anillo, algunas personas que tienen estos desgarros pueden no sentir ningún dolor, pero otras sí sienten bastante dolor durante semanas, meses o aún más tiempo. Un pequeño grupo de personas, pues puede desarrollar dolor, un dolor constante, decimos que dura años, es bastante incapacitante. Bueno, lo que tenemos que hacer es atener el sistema conectivo, Utilizar nuestras plantas para fortalecer debidamente todo nuestro organismo. Bueno, hay que platicar también de los síntomas, ¿no? Para estar al pendiente, luego, luego que tengamos algún síntoma, pues, luego, luego aplicamos plantas que son regenerativas, claro, son para dolor también, pero lo más importante es reparar la lesión, el problema, la inflamación, esa inflamación, sí, es atroz cuando hay algo que no está en su sitio, en su lugar, entonces tenemos que atenderlo, pero bien, ¿no? en un tratamiento que abarque todas las causas y razones que se pueda, porque el puro antiinflamatorio, pues no. Bueno, el dolor generalmente es persistente, ¿no? Una vez que un dolor se recrudece, puede durar días, semanas, pero uno espera que disminuya, ¿no? El dolor puede ser peor en la pierna, puede ser peor en el pie que en la parte inferior de la espalda, que ahí es donde parte, ¿no? Generalmente se siente en un solo glúteo o en una sola pierna, puede empeorar después de estar sentado o estar de pie por mucho tiempo, hay ardor, hay hormigueo, a veces no es un dolor sordo, sino es un dolor más fuerte, ¿no? Ardor, hormigueo. Bueno, esto puede venir acompañado por debilidad, dificultad para mover la pierna al pie, y es ahí donde tenemos que utilizar nuestros recursos, nuestras plantas, porque sí, se vuelve insoportable. Entonces, a veces es porque uno tiene una distensión, ¿no? te torció algo, y pues hay que buscar la manera de solucionarlo, ¿no? Y esto es muy sencillo utilizando las plantas, porque son, de veras, estupendas para la lumbalgia. Acuérdense que la lumbalgia es un dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda. El origen, claro, tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral que se vio alterada por algún cambio brusco de temperatura, por algún resbalón, se cayó, se tropezó en la persona, pues también, ¿no? Porque hay algo pesado a la descuidada, ¿no? Porque a veces ni está tan pesado lo que nos lastima, pero como que lo agarramos a descuido. También eso puede ser una explicación. En fin, a veces no se sabe ni por qué, pero no importa. Ya tenemos el problema, tenemos la lumbalgia, pues hay que resolverla. Ese dolor, pues, nos obliga pronto, ¿no? A resolver. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando entonces acerca de ese dolor muy molesto, ¿no? Las causas más frecuentes entendemos que son de origen mecánico. Algo alteró, ¿no? La estática vertebral. Puede ser oscoliosis, una deformación. Contracturas musculares, igual decimos por sobrecarga mecánico o tensional. Pero también no hay problemas degenerativos del disco intervertebral o de las articulaciones posteriores vertebrales. Bien, todo eso se considera, ¿no? Hay fracturas también por osteoporosis. La misma osteoporosis va causando alteraciones en la estructura ósea. Hay que considerarla. Traumatismos violentos, golpes, ¿no? Uno se accidentó, chocó, se cayó, se resbaló. Bueno, ahora hay que resolverlo. Utilizamos plantas que tengan las acciones terapéuticas que vamos a ocupar. Hay unas muy buenas, ¿no? El tarapeño es excelente. Es una planta que se distingue bastante, sobre todo para cuando la persona se accidenta, ¿no? Sí, va en una motocicleta, va en un coche, es más, también va en bicicleta, ¿no? También puede ser peligroso una caída, ¿no? Un atropellamiento o algo, ¿no? Ojalá y no, claro. Pero luego pues queda la secuela, ¿no? O sea, aparentemente no pasó nada, todo salió bien, pero más adelante o con el tiempo, ¿verdad? Todos estos golpes viejos, añejos, pues resurgen, ¿no? En el momento menos esperado y pues ahí estamos ya con el dolor. Bien, entonces utilizamos plantas que que resuelvan, ¿no? Más adelante no se vaya a complicar la situación y vaya a haber una desprogramación celular, o sea, una neoplasia, o sea, un tumor, un cáncer, ¿no? Por un golpe viejo. Vamos a resolverlo siempre que haya algún accidente, una caída. Hay que utilizar tarapeni, ¿no? A veces lo asaltan a uno, lo golpean, ojalá y no, claro, pero si sucede, pues no hay que dejar los golpes así al olvido. Ah, ya se me ve mejor. No, hay que utilizar tarapeni, ¿qué tal lo tomando? Para que ese, ese golpe que se recibió no se convierte en un golpe sorpresa después, ¿no? Con el tiempo. De una vez, ¿no? Hay que, pues, atenderlo un buen tiempo, ¿no? Hay que estar tomando tarapeni. Y esto nos va a ayudar bastante, por lo menos 40 días hay que tomarlo, ¿no? A pesar de que no se vea nada, porque tarapeni es para eso. Es para diversos padecimientos o lesiones que se van a manifestar en la piel, en los músculos, en los tendones, en los ligamentos. Es un antiinflamatorio, claro, pero no solamente tiene esa propiedad, porque si no, nos quedamos cortos. Tiene esa actividad que en el volar le llamamos planta vulneraria, que quiere decir que resuelve las lesiones, las heridas, los raspones, todo eso. Lo atiende bastante bien. También tiene otra propiedad muy destacada que se llama discusiente. Esto se refiere cuando uno sufre traumatismos, o sea, impactos contra nuestro cuerpo que lo dañan, que lo lastiman. También se puede utilizar para que no haya infección, ¿no? Para alguna herida interna, que no después en la secuela veamos que pues está lesionado por el interior y pues tiene algún sangrado. A veces uno se golpea, se impacta y después aparece que uno está obrando sangre o está orinando sangre. Quiere decir que hay una lesión interna que hay que atender, ¿no? A veces no se distingue porque son micro lesiones, pueden ser varias, ¿no? Y esas pues no las detectamos tan fácil, pero ahí están y hay que atenderlas porque después se complican. Así estamos con el problema de la columna, ¿no? Pues siempre andamos ejercitándonos quizá, o trabajando en demasía. Sí, porque la gente pues a veces tiene esa adicción al trabajo. Por un lado qué bueno, pero por otro lado pues sí, empieza a tener mucho desgaste su organismo y después viene la consecuencia, ¿no? Que pues tiene problemas para mantener la verticalidad. Anda caminando así como jorobado, ¿no? Por lo mismo, ¿no? De que le duele la espalda, entonces adopta esta posición que le llamamos, ¿verdad? La joroba de la viuda. Por lo mismo, ¿no? De que el aspecto es como si estuviera batido, estuviera triste, ¿no? Por lo mismo de que esa posición agarra para que no le duela tanto a su columna, a la larga pues se va quedando así. Entonces hay que utilizar esta planta para que eso no suceda. Hay que estarla tomando, ¿no? Es especial esta planta la tarapé ni para heridas, para hinchazones. Se utiliza para absorber la sangre en hematomas, o sea, los moretones. Sí la absorben, ¿no? La diluye porque luego se ve a través de la piel ese moretón y luego se ve negrecido, luego se ve amarillo y finalmente no sabemos si ya quedó resuelto, ¿no? Ya estamos bien, pero con esta planta no hay duda alguna de que vamos a quedar excelentemente bien a pesar de haber sufrido alguna caída, alguna lesión, algún golpe o bien un daño interno que a veces no sabemos a qué se debe. La persona a veces hace ejercicio, a veces está trabajando y pues ya cuando se fija ya le duele mucho de la cintura, decimos siempre de la nalga al talón, ¿verdad? A la pierna, bastante fuerte, que incluso se lo obliga a caminar de lado. Bueno, hay que atendernos. Está con nosotros Rubén que nos platique más acerca de las propiedades y bondades que tiene esta estupenda planta. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Agradezco la invitación y vamos a comenzar con las virtudes terapéuticas del tarapéni. El tarapéni se emplea en medicina tradicional contra los golpes, lesiones por accidentes de trabajo en la casa y en el campo. Los pacientes refieren sentir hinchazón, dolor y tener moretones. Los golpes pueden producirse interna o externamente. El tarapéni desaparece el enrojecimiento de la piel, los chichones, los moretones. El tarapéni es una hierba astringente que aprieta, estrecha, recoge los tejidos orgánicos. El tarapéni es una planta medicinal muy socorrida para atender contusiones y golpes. El tarapéni quita la hinchazón del área afectada y además pues logra absorber la sangre retenida en los moretones. El tarapéni es una maravillosa ayuda herbolaria para calmar o quitar el dolor en el cuerpo. Además, el tarapéni se utiliza para lavar heridas y llagas que sangran mucho. que tardan mucho tiempo en cerrar. El tarapéni detiene rápidamente el sangrado y evita que la herida se encone o se infecte. Por otro lado, el tarapéni atiende el dolor de corazón y saca el susto retenido en el estómago. Los médicos tradicionales aprovechan el tarapéni para atender con gran éxito el dolor intenso en la boca del estómago, el dolor en los intestinos, dolor que viene acompañado de debilidad y dolores musculares. Los pacientes refieren sentir como una bola en el estómago, un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. El tarapéni asienta muy bien la digestión y alivia los gases intestinales. El dolor de estómago se produce por comer alimentos malos, podridos o que no caen bien al estómago. Asimismo, el comer a deshoras o cuando ya se ha pasado el hambre también producen dolor de estómago. El tarapéni se emplea en medicina tradicional contra la ictericia. Cuando la piel se empieza a poner amarillenta, la parte blanca del ojo también se pone amarillenta, bueno, este problema viene acompañado de falta de apetito, enflaquecimiento, desgano para trabajar y palidez. Se presenta por lo común en personas que tienen mucha tristeza, mucha desilusión y enojos, enojos fuertes, no desquitados, enojos que vienen acompañados de dolor en todo el cuerpo y dolor en el estómago. El paciente refiere sentir como que le hierve la sangre, como que se le derrama la bilis, hay que utilizar el tarapéni ya que purifica y lava el hígado, vigoriza muy bien el hígado, además se utiliza para aquella persona que tiene falta de voluntad, es una planta que nuestros ancestros utilizaban como una planta que le llamaban para elevar el tonal o la energía vital del cuerpo, esa energía vital que reside en el hígado, que reside en el corazón, que reside en el cerebro, esta planta permite aumentar ese calorcito para que la energía vital aumente y la persona se sienta con mucho vigor, con mucha fuerza, con mucha vitalidad y además eleva el estado de ánimo. Se recomiendan personas que sufren de depresión, que sufren de ansiedad, que han pasado un susto muy fuerte, de repente se cayeron o los dejaron en el mar y ustedes no sabían nadar, entonces eso produce un susto tremendo para atender el susto. Vamos a ocupar el terapéni que es una planta que tiene esta acción terapéutica que se llama antiasombro, igual el presenciar una pelea, una riña, el presenciar algún tipo de violencia causa un impacto en las emociones de las personas y para fortalecer los nervios, qué maravilla esta planta para fortalecer los nervios, hay personas que no pueden dormir, no pueden descansar, son las dos o tres de la mañana y no pueden conciliar el sueño, hay que tomar el terapéni para tener un sueño profundo, reparador y levantarse con mucha energía, con mucha vitalidad para poder realizar todas nuestras actividades diarias, además el terapéni ayuda en problemas de úlcera gástrica, úlcera péptica, detiene el sangrado, alivia esa úlcera sangrante que es muy rebelde, que ya tiene mucho tiempo y no se ha tratado, lo que le llaman una enfermedad crónica a los médicos, hay que utilizar este poderoso regenerador, es un regenerador de la piel, estupendo, es un regenerador para todo tipo de golpes, lesiones por caídas, lesiones por deporte, lesiones por trabajo, aquí la solución extraordinaria a través de la medicina natural que es el terapéni, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, si usted requiere alguna fórmula, claro, llámenos, con gusto elaboramos su fórmula, nos ayuda bastante que nos proporcione también pues un correo electrónico a donde enviarle la fórmula una vez elaborada para que le llegue pronto, así también usted inicia su tratamiento de manera inmediata y eso pues da mejores resultados. Nosotros ponemos nuestra fórmula a la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible, la tenga a la mano, incluso puede reenviar a un amigo, un conocido, un cercano y si es que no tienen fórmula pues te puede mandarles, reenviarles una fórmula desde nuestra plataforma, desde nuestra página, también que si lo desea puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue a su casa, para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, a cualquier parte de la república, el envío no cuesta, el envío es gratuito, podemos aprovechar entonces bien nuestra página para que la visite www.lavosdelangel de tu salud www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también pueden comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o pueden comunicarse también por facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volar y en pachuca hidalgo calle bulevar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses allá frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anotamos el número telefónico para pedir informes 771 719 9790 771 719 9790 a partir del lunes tienda autorizada en icatepec en avenida insurgentes número 8 ahí va a estar establecido el nuevo centro de asesoría volaria allá en icatepec está muy cerca del anterior que se mudaron verdad para que esté más cómodo para las personas para los que asisten a adquirir sus productos primer piso allá estaba arriba entonces cambió a partir del lunes empieza a operar empieza a dar servicio atención a las personas que asistan entonces es avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en icatepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal anotamos el teléfono para pedir informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en icatepec no se lo olvide de reciente apertura bueno abre lunes verdad ya casi día 2 de mayo bueno entonces mencionamos otra otro patrocinador este es en la ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en el sahar en el sahar en el sahar coyote en la avenida olfón lópez mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la glorieta del coyote con dirección del mexibus y junto a la lavandería acuamática teléfono anotamos para más informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Zumpango tomamos nota ahí en Zumpango Estado de México Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle mini José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en circunvalación este es en la ciudad de México en la merced abrí el anillo de circunvalación número 1016 letra colonia merced barbuena entre Juan Cuamás y Adolfo Corrior y a cuadra y media de la estación del metro estación merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula la fórmula del día para la lombalgia rigidez y molestia de la cintura el dolor puede ser progresivo o aparecer repentinamente puede ser intermitente o constante hay dolor muscular puede ser por actividad excesiva la fibra de los músculos y ligamentos pueden estirarse demasiado pueden lesionarse y aparece el dolor un dolor constante que dura a veces mucho tiempo es bastante incapacitante dolor con frecuencia en la narga o hacia la parte inferior dolor de la pierna dolor de espalda pues varía de intenso a punzante puede ser dolor sordo fijo o sentirse como un espasmo muscular bueno pues vamos a elaborar nuestra fórmula para atender esta situación y ya resolverla anotamos se utiliza tarapeni mollote chuchu pastle palderiana blanca sésamo sábila menciono de nuevo tarapeni mollote chuchu pastle palderiana blanca sésamo sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso se puede hacer compresas también que significa humedecer un trapo absorbente como una toallita de manos y colocarlo cuando está caliente pero sin quemarse sentir el confort que las plantas penetren a la altura de la cintura en la espalda o meter los pies lo que llamamos pediluvios en té ¿verdad? una tinita colocamos los pies agregamos el té eso ayuda bastante ¿no? o bien podemos hacer alcoholatura agregamos las plantas ya mezcladas en alcohol y bueno pues hacemos fricciones también se puede y sale bastante bien ¿no? porque a veces lo no es muy intenso y hay que hacer también algunas fricciones pues por todas partes ¿no? habrá que irle buscando para que se resuelva más rápido vamos a dar ahora las cápsulas ¿verdad? vamos a mencionarlas son las siguientes es coenzima Q10 con citicolina licopeno yumel flor de aloe menciona otra vez coenzima Q10 con citicolina licopeno yumel flor de aloe bueno de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora pues suplemento del día ¿no? utilizamos el elixir que contiene equinacia el elixir que contiene equinacia la clave 1821 no se lo olvide 1821 se toma un vasito dosificador levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día levantarse un vasito dosificador antes de acostarse otro más diariamente ahora sí ya está la fórmula completa vamos al corte regresamos bien vamos ahora a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días ¿con quién tengo el gusto? con Mario Garrigo Garrigo bueno a tus órdenes adelante te escucho mire es que le hablaba porque fui a día a jugar y si alguien me dieron ese número en la jornada que está bien sí mire me duele mucho un carcañal y ya tiene días y no fui por unas pastillas que eran la omega 3 pero no se me quita y este quería que me dieran el dinero yo tiene días bueno el tratamiento no se preocupe para andar más en la noche cuando me levanto cuando quiero andar mejor hay dolor en el mero talón en el carcañal que usted dice ¿qué más? y pues quería que me dieran la medicina para todos los huesos para todos los huesos sí para fortalecerlos bueno también hacemos eso ¿qué edad tiene don Mario? 75 años ¿qué más tiene usted? no pues eso nada más que como que digo como que para andar como que todos los pues me sentí medio mal ayer porque fue nomás el puro carcañal bueno pues vamos a fortalecer bien para que no le vuelva a pasar para que ya sus huesitos estén fortalecidos ¿no? resistentes bien anotamos que vamos a ocupar utilizamos carricillo vamos anotando carricillo enebro acollo morado también palo guaco palomina otra más cardosanto fue lo siguiente entonces carricillo enebro acollo morado palo guaco palomina cardosanto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora vamos a utilizar suplementos vamos a elegir los suplementos que vamos a ocupar bien utilizamos jalearera con vitamina B1 levadura de cerveza también utilizamos jurema otra más cápsulas de ajo fue así entonces la fórmula jalearera con vitamina B1 levadura de cerveza jurema cápsulas de ajo de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo yo soy Alejandro Reséndiz Martínez bueno don Alejandro adelante Alejandro Reséndiz ya lo tengo aquí anotado dígame que le sucede no pues es que le decía yo a la señorita de que ya tengo dos años enfermo de me duele mucho el estómago y este siempre estoy inflamado inflamado y este me hicieron dos cirugías en el estómago que según que eran hernias y y de todo como yo he seguido igual enfermo igual como me sentía antes de las operaciones me siento ahorita igual de mal y unos fuertes dolores de espalda de de nuca de así de los hombros me duelen feo y una fatiga tengo mucha fatiga me da fatiga así también de que me corta la respiración y este pues ya tengo mucho tiempo y hemos andado batallando mucho y la verdad no hemos hallado solución por eso este ya me pues ya me encomienda usted porque yo he oído su programa en en la en el radio y este pues digo vamos a a buscarle acá con don rodrigo a ver si le hayamos solución a este problema si se soluciona porque no claro que edad tiene usted mande que edad tiene tengo 62 años cuánto pesa ahorita la última vez 65 bueno y su estatura cuánto estatura tiene tengo uno 64 bueno que más tiene mande que otra cosa tiene ah no pues pues este eso es lo mero que me aqueja que pues este es que no puedo dormir nada este me han me han recitado este gotas para dormir y así pues duermo algo pero si luego después me siento bien bien mal así de me las tomo en la noche para dormir pero en el día ando muy disgusto muy muy este desganado de todo bueno vamos a hacer la fórmula no se preocupe utilizamos lo siguiente utilizamos teamusgo alcacil azafrán vamos a utilizar menta blanca chaya también y vamos a utilizar líquen lechuga bueno vamos a mencionar otra vez teamusgo alcacil azafrán menta blanca chaya líquen lechuga mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos a elaborar nuestra formulación con suplementos entonces anotamos utilizamos noni morinda proponio vamos a utilizar cápsulas de lopal espirulina entonces mencionamos de nuevo noni morinda propóleo nopal cápsulas de nopal espirulina bueno pues de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola buenos días con la señora lisbeth bien lisbeth a tus órdenes adelante te escucho este es un es mi suegro el que tiene problemas bueno que edad tiene él él tiene 77 años 67 años cuánto pesa 77 ah bueno corrijo 77 cuánto pesa como unos 80 kilos 80 kilos su estatura como unos 57 o unos 60 si que le sucede mire él hace tiempo se quejaba mucho de un de dolor de estómago si y que se le inflamaba mucho si entonces él batallaba mucho para regir si entonces se puso mal lo llevamos a a urgencias del seguro social y lo hospitalizaron si y le hicieron lavado o no sé si intestinal no sé qué sería para que él pudiera regir bien si entonces a raíz de ese lavado él dice que algo le hicieron porque a raíz de ese lavado él empezó con que es peor de su estómago si más inflamado ¿verdad? más inflamado sí entonces él dice que el estómago siempre lo trae inflamado y le duele le duele también ¿qué más? él ya se ha hecho varios estudios ha seguido yendo al y supuestamente cuando me van a dar medicamento no le resuelven nada no te preocupes te voy a hacer la fórmula te lo hago en este momento fíjate lo siguiente vamos anotando utilizamos hierba hierba del perro crameria suelda con suelda ajalté quina amarilla herba ceniza menciono hierba del perro crameria suelda con suelda ajalté quina amarilla herba ceniza mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor y se va a tomar antes de cada alimento bueno ahora suplementos vamos con suplementos igual vamos haciendo la formulación utilizamos levadura de cerveza angélica pitanga con crisantelo utilizamos flor cónica con serina menciono de nuevo levadura de cerveza angélica mexicana pitanga con crisantelo flor cónica con serina estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Baltazar Graciel hay mucho que saber y es poco el vivir y no se puede vivir si no se sabe hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y no se sabe si no se sabe y no se sabe